este es el tv box nokia streaming box 8010 con android tv uno de los tv box más populares en este último tiempo debido a sus tremendas características con diferencia al resto y además puede competir con los tv box de alta gama del mercado en este momento el nuevo nokia box o nokia tv box 8010 viene con android tv 11 y ofrece numerosas interfaces hay pruebas que muestran lo bien que funciona y es una tremenda alternativa por ejemplo al apple tv en este momento la nueva tv box nokia 8010 ofrece un rendimiento mejorado en comparación con la versión anterior 8000 lanzada ya hace dos años el procesador más rápido debería permitir que la caja o el tv box sea incluso para jugar ocasionalmente además tiene más ram y un mayor espacio de almacenamiento además integra chromecast para poder reproducir rápidamente contenido desde un dispositivo móvil en el televisor a través de la caja y ofrece un control remoto bluetooth con micrófono para instrucciones de voz en comparación con los sticks de transmisión 4k como amazon fire tv 4k o el roku streaming stick 4k las cajas de streaming como apple tv 4k como apple tv 4k y el amazon fire tv cube ofrecen más rendimiento y muchas más interfaces a menudo también una conexión ethernet sin embargo estos dispositivos mencionados los precios son considerablemente más caros que los sticks de transmisión 4k que ya se venden por menos de 30 euros durante promociones de descuento como por ejemplo en el black free day las soluciones de streaming ya sean stick o tv box son muy populares finalmente transforman los televisores viejos en una variante inteligente que incluye acceso a ofertas de streaming actuales como el amazon prime video apple tv disney plus o netflix los dispositivos también son adecuados como una actualización para televisores inteligentes más antiguos que ya no reciben actualizaciones y que por lo tanto no son compatibles con todas las plataformas de transmisión además integran bibliotecas multimedia de las emisoras locales y por lo tanto también son capaces de mostrar televisión en vivo el tv box nokia 8010 tiene 11,2 x 11,2 x 2,4 centímetros está impulsada por un procesador de cuatro núcleos de tipo amlogic s 900 x 4k que integra la unidad gráfica de armali g31 mp2 tiene una capacidad de 4 gigas de ram y 32 gigas de almacenamiento interno dos puertos de usb a usb 2 y usb 3 están disponibles para la conexión de discos duros externos y controladores de juegos un sistema de audio que puede conectar a la caja a través de la salida digital óptica además hay una toma usb c que sin embargo sólo se puede utilizar como conexión de alimentación con un máximo de 5 vatios esto le permite cargar su televisor inteligente o por ejemplo operar un dispositivo usb como una cámara de vigilancia los usuarios pueden conectar otros dispositivos como controladores de juegos y a través de la interfaz de bluetooth este último es útil si una aplicación requiere entradas táctiles y el control remoto más sobre todo más adelante no ayuda el nokia tv box 8010 se conecta al router doméstico a través de wifi por lo que admite los estándares y además lleva wifi 6 o a través del puerto ethernet especialmente esto último debería alegrar a muchos que están interesados en una conexión de enrutador segura y estable el decodificador se conecta al televisor de la casa a través del cable hdmi suministrado y el dispositivo se alimenta a través de una conexión rca la fuente de alimentación suministrada ofrece una salida de potencia máxima de 12 vatios 12 voltios un amperio sin embargo el dispositivo no necesita tanto durante el funcionamiento en funcionamiento regular medimos 3,5 vatios y en espera es de 0,5 vatios aparte de todo el nokia 8010 sólo puede reproducir contenido en máximo de 60 fps a una resolución de hasta 4k ultra hd incluso las consolas de juegos de segunda línea como la xbox serie s ofrecen mucho más con hasta 120 hertz por lo tanto el nokia streaming box 8010 es menos adecuado para juegos de alta gama con gráficos sofisticados sin embargo para el juego ocasional de juegos casuales como tetris el rendimiento es fácilmente suficiente como solución de transmisión es sin duda ideal es compatible con los formatos hdr 10 y hlg así como con dolby vision dolby atmos dolby digital blues y dtsh también puede decodificar vídeos a b1 sin embargo en lo que respecta a este último códec los servicios de streaming todavía se mantienen con implementación el nokia tv box 8010 está equipado con un logic s 905 x 4k gpu arm mali g31 mp2 tiene un almacenamiento de 4 gigas de ram ddr3 32 gigas de flash tiene un decodificador de audio dolby atmos dolby digital plus dt tiene conexiones de vídeo una salida de hdmi salida de audio vídeo conexiones de audio una salida de audio digital óptica una conexión de usb 3.0 una conexión de usb 2.0 una conexión de usb cr45 tiene bluetooth 5.0 wifi 6 una resolución de hasta 3840 x 2160 60 hercios características especiales dolby vision android 11 dimensiones 112 x 24 x 112 milímetros tiene un peso de 250 gramos hablamos del control remoto el control remoto bluetooth suministrado es relativamente grande con una longitud de 20 centímetros y un ancho de 4,1 centímetros además de los botones como el alto silencioso y el cambio de canal también ofrece un teclado numérico así como botones para youtube netflix prime vídeo y google play también hay un botón para activar el asistente de google al presionar el botón ok en cinco segundos los usuarios pueden encender la luz de fondo de los botones estos son fáciles de detectar en entornos oscuros el control remoto también ofrece un micrófono y por lo tanto admite entradas de voz procesadas por el asistente de google el precio de este dispositivo está alrededor de 130 dólares 120 euros se puede conseguir hasta 90 dólares en amazon depende del lugar donde lo quieras comprar bueno aquí les hemos presentado un poquito de lo que es el nuevo tv box nokia 8010 espero que les haya gustado el vídeo como siempre esperamos su suscripción saludos gracias por ver el vídeo